¿Qué onda con el palito? Aquí tu compa Conejo. Oye, antes de que comience este video, te quiero invitar para que te suscribas a este canal y dale click a la campanita para que te hayan las notificaciones de todos los videos que vas a ver aquí en este canal. Ya sabes, de 107.1 a la Z, la radio de neta. Llegó el momento. Aquí arrancamos con la siguiente temporada de Locutor por un Día y aquí está con nosotros ya nuestro primer locutor de esta temporada. Él es Anselmo Torres. ¿Cómo estás, Anselmo? Bien, bien, Pato, aquí. Un poco nervioso, ya me puse, pero aquí está. No, hombre, tranquilo. Bienvenido aquí a tu estación favorita, la Z. Así es, gracias, gracias. Gracias por tomar esa decisión. ¿De dónde eres originario, Anselmo? Originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Eso, qué chido. Estoy aquí ya muchos años, aquí desde niño. Desde niño aquí en Austin. Perfecto. Anselmo, y cuéntame, ¿a qué te dedicas, hermano? Soy trailero, me manejo trailero. Ándale. Soy trailero y me gusta ser borracho. Bueno, no, porque me pega la mujer. Te pega la mujer. Eres mandilón entonces, Anselmo. Sí, ¿pa' qué lo niego? Es por mi bien. Es por tu bien, sí, sí. Saludos a tu mujer. ¿Cómo se llama tu mujer? A Patricia, Patricia Arana. Tengo la mujer más hermosa del mundo, en todo sentido de la palabra. Gracias a ella estoy aquí. Quiero mandarle un saludo. Me está escuchando ahorita. Me está escuchando. ¿Y te está viendo también? Me está viendo también. Perfecto. ¿Ella fue la que te registró? No, no, yo mero, pero estaba a un lado de ella cuando, en la noche ya, ya era noche, y le digo, este, me voy a registrar a ver qué pasa. A ver, a la gente que nos está escuchando ahorita en estos momentos, ¿cómo estuvo la onda? ¿Cómo te registraste? Porque hay mucha gente que dice, no, es que yo también quiero ir, pero no me aceptan. Es que hay pasos a seguir. ¿Cómo le hiciste? Primero, pues, animarme, animarme. Le estuve pensando por muchos años, me animé, y no sé mucho yo de lo que es el internet, no soy mucho de eso, pero me animé a acostar, agarré mi teléfono, me metí a la página de la Z en internet, y ahí batallé un poquito, pero pude encontrar, este, la, cómo registrarme, y nomás encontré el link que decía, y puse mi nombre y mi número de teléfono, y fue todo, y la Chilanga fue la que me habló ayer, ayer en la tarde, cuando andaba en la tienda, comprando una fajita para hacer un huesito ahí con la familia. ¡Ay, qué rico! No me la creía, no me la creía, pero yo nunca conté esos números que no tengo grabados en mi contacto, y miré el área 512, y dije, ¿qué tal si son ellos? Y si era, era la Chilanga. ¡Date nada más! Oye, qué suerte tienen los que... Los que no se bañan. ¡También! Iba a decir yo, qué suerte tienen los mandilones, pero no, los que no se bañan también, hombre. Digo, hoy también fue mi día, no me bañé ayer, y pues, ha habido cosas a favor mía. De rato, de rato, si quieres, vamos a la Guarman para hacer un carwatch a beneficio, para pagarte el bill del agua. ¡No, hombre! Oye, Anselmo, y pues, cuéntame, ¿te imaginabas así la cabina, la radio, te imaginas así? Eh, un poquito así, me imaginaba, pero, este... Se mira, o sea, no pensé que era tan difícil, ya estoy viendo ahí que... Que el otro día te escuché que estabas regañando el sorrillo, que, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Es que son tantos botones que hay que moverle aquí, Anselmo, y dices tú, se ve fácil, pero, ay, caray, ¿y este botón pa' qué es? Exacto. Y si le aprimo a este botón, se sale del aire, y cosas así, ¿me entiendes? Así es. Entonces, todo, cada botón está aquí por algo, ¿verdad? Pero bueno, Anselmo, vamos a regresar para que nos platiques, aparte de que eres trailero, aparte de que querías venir aquí a conocer y a ser locutor, a vivir la experiencia, más que nada. Sí, sí. Vamos a regresar para que nos platiques qué más hay de... ¿qué más? De seguro tienes otro talento, o te gustaría ser. A ver, regresamos después de esta rola con nuestro locutor por un día, Anselmo, que ahorita lo vamos a dejar que presente canciones y que mande saludos a quien él quiera después de esta rola. Aquí está la fiera de Ginaga, estamos con nuestro locutor por un día, Anselmo del Meritito, Tamaulipas. Aguas, aguas, aguas. Estamos con nuestro locutor por un día, Anselmo Torres del Meritito, Laredo, Tamaulipas. Ahora sí, Anselmo, te voy a dejar los micrófonos para que tú mismo hagas, nada más tú sabes que las malas palabras hay que evitarlas. Y eso sí tengo que cuidarlo bastante. Bueno, Anselmo, adelante, los micrófonos son tuyos, mándale saludos a quien tú quieras, y ahorita cuando estés listo, presenta la siguiente canción. Ya está. Échale, Anselmo. Muy buenas tardes, amigos, a todos los que nos están escuchando aquí, a mis amigos los traileros, que andamos muchos en la carretera, y yo creo que somos los que más escuchamos la radio. Mi nombre es Anselmo Torres, de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tengo ya muchos años viviendo aquí en Austin. Me gustaría mandar saludos primero, gracias a Dios. Segundo, mandar saludos a mis amigos los traileros, que son bastante de las piedreras. Ahí andan bastante las piedreras, las que andan repartiendo, a mi compadre, mi mejor amigo de toda la vida, Arturo Trejo, a mi señora, mi novia, que me está escuchando. Yo sé que ahorita a lo mejor está burlando de mí o riéndose. No, yo sé que me está apoyando. Mi madre, que mañana cumple años también, que no se me olvida. Mi mamá mañana cumple años, me dijo que... ¡Felicítala, felicítala! Dale, 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 cántale las mañanitas si quieres, pues, ¿qué tiene? Mamacita, sabes que te amo, que eres mi mejor amiga y siempre has estado conmigo ahí en las buenas y en las malas. Te deseo lo mejor y que ojalá Dios te tenga conmigo por muchos años más. También quiero felicitar a mi hijo, que el domingo cumple años también, 22 años. ¡Ah, mira! 22 años cumple mi hijo. Y de enfrente a todos los papás fue el día de los padres. ¡Es todo! Un saludazo y... ¿Y a los papacitos como yo, qué? Y también a los papacitos. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es otra cosa. Eso ya es otra clase de papacitos. Sí, eso ya es. Ya ahí nomás es la mitad. Ya ahí es la mitad. No, no, pues hay muchos amigos que ahorita a lo mejor no se me vienen a la mente, pero mis amigos, los mecánicos, este... Hay muchos, muchos. Mándale saludos a la persona que no te la creía que ibas a venir aquí a la Z, hombre. Ah, pues... A los que te daban carrilla, nada, hombre, no es cierto. No, no, no quiero, no, no quiero. ¡Pero pedo, no vas a ir! Pensé que me iban a apoyar, pero está bien, está bien, es válido, es válido. Pero aquí estoy cumpliendo mi sueño, gracias a la Z, a ti, Pato, que te vengo escuchando desde que estabas en Dallas. Muchas gracias, Carlos. Y aquí estamos, aquí estamos y no sé, un poco nervioso, pero aquí estoy. Órale, pues, pues presenta la siguiente canción, Anselmo, como tú sabes, Carlos. Ah, ok, vamos, bueno, aquí vamos a la siguiente canción que se llama... Me hiciste un borracho de la tracalosa de Monterrey. Este, vamos a escucharla y vamos a ver qué sale de esta canción. Órale, pues, ahorita regresamos con un chisme. Ah, sí, tenemos un chismazo ahí. Ahorita regresamos, vámonos. Buenas tardes, amigos, aquí estamos escuchando la radio de Neta, 107.1, su locutor por un día, Anselmo Torres. ¡Eso, Anselmo! Ahora sí, Anselmo, vamos a continuar porque hay más rolas que tocar y hay chisme. A ver, ¿cuál es el chisme que nos traes, hombre? Ay, Pato, ahí andan diciendo las malas lenguas que Maribel Guardia anda quemando a José Manuel Figueroa. Ah, chis, ¿por qué, oye? Pues ahí anda diciendo que lo anda evitando, que no sé, ahí... Oh, del evento de un carnaval que iba a haber, que no se presentó algo así, José Manuel Figueroa. Acimero, ahí traigo un adiós, un adiós para que lo oigas ahí, este, para que lo oigas. A ver, ¿lo pongo? Ponlo, ponlo. Es este, a ver. Quémalo tú. No creo eso, pues él es un profesional. Sí. Es ese. Es ese. Bueno, pues seguro que nos toparemos muchas veces porque arrieros somos y en el camino andamos y nos dedicamos a lo mismo. No, no lo creo que sea cierto, la verdad. Pues se lo tienes que preguntar a él porque yo estoy muy contenta. No me parece nada, yo estoy muy contenta que yo vengo a trabajar y vengo a ver a mi público y a dar lo mejor. Ah, yo siento que sí lo está quemando, Anselmo. Se está pasando, ¿no?, de quemada. Lo está rostizando. Ya lo hizo un pollito chur. Bueno, pues ahí está, por si se les pasó, por si no se habían enterado, ahí está. Maribel Guardia dice que, pues él, ella no cree que hay broncas, hay que traer problemas o que haya sido el motivo de que ella estaba ahí en ese evento, por ese motivo de que ella estuvo ahí, no se haya presentado José Manuel Figueroa. Es Ego, es verdad que todos, todos los dos son Ego. ¿Tú crees? Pienso que sí, es el Ego. Ándale, pues. Pues vamos a, vamos a seguir con más canciones. Presenta la siguiente canción y ahorita yo tengo unas preguntas para ti como trailero, como personas responsable, que vas ahí al volante. Traes una responsabilidad muy grande, compita, Anselmo. Y ahorita quiero platicarte o preguntarte cosas de eso, ¿ok? Mientras tanto, presenta la siguiente canción como Anselmo de Tamaulipas sabe hacerlo. A ver, a ver, vamos a escuchar aquí, la canción se llama Principio y Fin, de los Areyes de la Sierra. Vamos a escucharla para que suene, que suene. A mí me gusta la radio de Meta, porque es espectacular. ¿Sabes? ¡Cántale! ¡La Zeta dice! A mí me gusta la radio de Meta, a mí me gusta la Zeta, porque es espectacular. ¡La Zeta! Amigo, amiga, vamos a regresar. Estamos con nuestro locutor por un día, Anselmo, del Meritito Nuevo Laredo de Tamaulipas. Y vamos a regresar con más de preguntándole cosas a él, porque él dice que es troquero, es trailero. Y ahorita vamos a preguntar algunas técnicas de cómo ser trailero y cuáles son los riesgos de andar en el volante. Ser trailero también, porque hay muchos riesgos. ¡Regresamos! Aquí está la persona, digo, aquí está la canción que te hace ganar el registro para la Zeta de Nueva de las Estrellas. Se llama Cuando te amé, Julián Álvarez. Aquí vamos, aquí vamos, 107.1, la Zeta, la radio de Neta, tu locutor por un día, Anselmo Torres, el trailero. ¡Es todo, es todo, mi Anselmo! El troquero, el trailero, Anselmo. Pues primero que nada, gracias carnal por tomarte tu tiempo. Gracias a ti, Pato, gracias a ti. Gracias a la Zeta. Gracias, gracias por venir a ser locutor por un día y por vivir la experiencia. ¿Cómo te la estás pasando? Bonita, muy bien. Nerviosón, pero me la estoy pasando muy bien, muy bien. Qué bien. Anselmo, ahora tengo preguntas para ti, porque para nosotros que vamos en la carretera, cuando hay tráfico, cuando no hay, se nos hace fácil metérnosle así rápidamente un trailer y no vemos las consecuencias que pueda traer todo esto para las personas. ¡Nada, que se espere! ¡Nada, que se pare! Ahorita, como quiera, que el que pega, paga. Así es, pero... Cuéntanos tú de eso. No, Pato, mira, uno... Trae mucha responsabilidad, el camión pesa 80 mil libras, camión, trailera y mercancía. Lo que pega, estamos hablando de 40 toneladas, algo así, 2 mil libras, sí. Traemos mucha responsabilidad encima y en un enfrenón, pues, este... Puedes matar a una persona si no te paras a tiempo, no sabes, adentro puedes traer baterías, cosas de ácido, cosas así, y se te vienen encima y terminas lastimando a tú mismo. No, y haciendo ahora sí que... Un desastre. Un desastre. Ahí por el 290, de aquel lado de Elgin, yo creo, no sé, un autobús de escuela, un bus de escuela, y venía un tráiler, yo cuando pasé ya, el tráiler estaba en el diche, no sé si venía en el teléfono, en el tráiler o distraído, o si el camión, porque muchas veces los autobuses de escuela ponen la luz de Stab, que se tiene que parar, no sé si no lo puso a tiempo o lo puso de repente, el chiste que el tráiler, el autobús no le pasó nada, estaba solo, pero el tráiler se tuvo que ir al diche por no pegarle al bus de la escuela, y eso fue en la tarde, me tocó verlo ayer. Bueno, mira, te platicaba fuera del aire, en la mañana yo cometí un error, y lo acepto, pero lo que hice fue pensar rápido así, rápido, y me le meto al siguiente carro, ¿por qué? Porque viene un tráiler atrás de mí, prácticamente me le metí al tráiler, observe, pero de volada capté de que, oye, para enfrenar ese animalote, va a estar cañón, y que me le meto al siguiente carro, el siguiente carro pude enfrenar más rápido, sé que cometí un error, pero porque a mí se me enfrenaron enfrente, también así a la brava, entonces, ¿cómo me la esquivo? No había ni cómo hacerle para un lado, me la meto y miro el tráiler que viene, lo miro por el espejo, y de volada me le brinco al otro, porque yo sé, es difícil parar esos animalotes. Así es, Pato. Y hay gente, he visto personas, Anselmo, donde así a la brava se les mete, y cuando andamos, más cuando vamos en el tráfico, a la bravota se le meten a los tráileres, y pues ahí están los tráileres como que, ay, cabrón, espérate. Yo así les he dicho a mi familia, a mi hija, a los familiares he dicho, nunca se le metan un tráiler, nunca se le metan, déjenlo, váyanse atrás de ellos, o a la otra línea, pero nunca se le metan un tráiler, porque puede pasar un accidente muy feo, si no hay suficiente espacio dentro de un vehículo y el tráiler. Necesitamos, creo que son lo largo de un campo de fútbol americano, que son 100 yardas, algo así, para que un tráiler llegue a completo, de frenar y así, se necesita de todo ese espacio. Ahora, pero cuando vas ahí en la carretera, ¿y qué distancia? Hay también choferes de tráiler que sí se la bañan. Ya vemos de todo. Ahora sí que hay carriles donde pueden ir manejando, ahí donde no pueden ir. Mira, yo cometo mucho eso, por la razón de que, a lo mejor nos queremos pasar de vivo nosotros, pero yo quiero decir que los tráileros tenemos un poquito más de experiencia en la carretera, porque a eso nos dedicamos. Yo cometo eso también, de que de repente me voy para el carril de izquierdo donde debemos de ir, porque los carros en el medio van enfrenando, tienen la maña de ir enfrenando por cualquier cosita. Y nosotros, al menos yo, cuando el camión es estándar, me voy para el carril izquierdo, y lo dejo en un cierto cambio, que ya no voy a correr, por más que le pise al estelador, ya no voy a avanzar más, y ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y me voy viendo, porque tenemos cita y cosas así. Pero sí, yo también hago eso, de que de repente me hago para el carril izquierdo, y me voy porque el carril del medio y derecho va despacio, va despacio. Y llegan las recordadas del 10 de mayo, ¿verdad que sí? Sí, sí. Sí, sí, sí. No, pero ahora sí que hagamos conciencia, ¿no? Las personas que traemos vehículos pequeños, que es difícil que un trailer, si te pega, es difícil que un trailer se enfrene rápidamente como tú, si es que te le metes. Así es, Pato. ¿Verdad? Entonces, este... Mucha responsabilidad, y por eso hay que tener conciencia de eso. Ahora, para andar manejando un animal de esos, hay que estar bien dormido, hay que estar bien, creo que los tienen hasta checados, ¿no? De cuántas horas duermen cuando viajan lejos. Nos checan, hasta dijo mi papá, hasta de la muela picada nos checan. Sí. No somos así que los malos de la película. Hablamos de todo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, checan que duermas a 10 horas, que tienes que dormir 10 horas, este... Y cuando te para el día o ti, o sea, te checa frenos, todo, todo, todo eso. Todo, hasta el peso, el peso también, todo. El peso, el peso significa mucho. No es como en México, ¿qué? Échale otros dos costales y cabe. Exacto, sí, exacto, sí. Aquí, aquí es diferente. Hay mucha seguridad aquí. Qué bien, qué bien. Pues, Anselmo, gracias, hermano, por compartir estas experiencias con nosotros. Y espero que te hayas llevado también una bonita experiencia de venir a ser locutor por un día. Claro que sí, Pato, gracias a ti, gracias a la Zeta. Y ya se está acabando esto, ya se ve que está quitando los nervios. ¡No más! Que se está acabando, pero gracias, gracias a ustedes. Y un saludo a mis amigos, yo ahorita no me acuerdo de nombres. Por el nervio. Todos los que me están oyendo, un saludo a mi novia, a mi novia, que es una chulada de mujer que tengo, de Chihuahua, arriba a Chihuahua. ¡A sus saludos! ¡Puro Casas Grandes! ¡Ándale! ¡Puro Casas Grandes Chihuahua! Órale, pues, bueno, pues a la gente que nos va a ver también a través de YouTube, gracias, saludos, compartan. Y también, amigo, amiga, prepárate porque ahí vienen más premios. Vamos a la llamada 7. Vamos, vamos. Vamos a la llamada 7. ¿Quién se gana el registro de la Zeta Desnuda a las Estrellas? Vamos a ver quién anda por acá. La Zeta, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Muy bien. ¿Con quién tenemos? Ana, ¿cómo estás, Ana? ¿De dónde nos llamas? De aquí del sur de Aspen. Oye, Ana, ¿alguna vez te le has metido a un tráiler, Ana? Ah... Ya le pesó mucho, pato. ¿Qué se me hace que sí, Ana? ¿Alguna vez te le has metido a un tráiler? Trato de darle espacio también, pues ya ven. Pero cuando se te meten los tráileres, ¿qué les dices? Oh, my God. Ya se quiere llevar, pato. Se quiere llevar, se quiere llevar. Ay, amiga, Ana, ¿de dónde eres originaria, Ana? De Florida. De Florida. Ana, ponte contenta porque tú eres la llamada número 7. ¡Ana! ¡Felicidades! Te acabas de ganar el registro. La Z desnuda a las estrellas, Ana. Que incluye... Fíjate, este paquetazo incluye una playera de la selección mexicana autografiada por los jugadores. Además, una tarjetota de 50 dolarotes y una playera de edición limitada de la Z. ¡Qué hombre! ¿Qué más quieres, pato? El viernes estaremos dando a conocer la persona ganadora, Ana. ¿Cómo ves? Ojalá que ganemos. Ojalá. Haz changuitos, pero con los dedos, Ana. Con los dedos. Con los dedos. Ya estaba puesta. Ya estaba puesta. Espérate, Anselmo. De esos no, Anselmo. No te vayas para tomar tus datos, Anita. Aguántame tantito, ¿ok? Ok. Vámonos, Anselmo. Presenta la última canción muy a tu estilo, carnal. Vámonos. Aquí está. Vamos con la rayadora. Ojalá que me olvides. Vamos, vamos. Que suene, pato. Que suene. A través de 107.1, la Z. La Z, así es. La radio neta con nuestro locutor por un día. Él es... Anselmo Torres. Gracias, Anselmo. Gracias a ti, pato. De Austin y para Austin, local y en vivo, la Z, la Z.